Hola que tal chicas y chicos como están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí el día de hoy vamos a hacer un platillo delicioso vamos a hacer papa al horno, pero papa al horno a mi manera que voy a poner primero en este sartén que ya se está calentando eso que tiene el sartén es aceite de semilla de uva o aceite de pepita de uva lo primero que voy a poner es un ajito bien picadito voy a poner cebolla morada en juliana, cortada en julianas es como un tercio de cebolla ahora le voy a agregar champiñones en rodajas o en cuadritos son aproximadamente 4, 5, 6 champiñones voy a agregar espinacas le voy a agregar finas hierbas o hierbas finas el champiñón también tiene muchísima agua yo creo que el 99% del champiñón es agua también contiene hierro, vitamina A, vitamina C muchas vitaminas le voy a agregar pimienta negra molida ahí sí, mucha pimienta y por último le voy a agregar una papa cocida la papa cuando la puse a cocer le puse sal le apago al fuego y ahora lo que voy a hacer en este sartén es aplanar o aplastar la papa levemente, no vamos a hacer un puré solamente a que se aplaste un poquito para que pueda caber bien en mi recipiente de hecho hasta con la misma cuchara o con el mismo tenedor pueden aplastar la papa así es muy sencillo ahora sí voy a poner esta papa en el recipiente para meterla al horno estos moldes ya están engrasados ya le puse aceite, aceite en spray estos moldes son para suflé pero tienen múltiples usos en esta ocasión entonces los voy a utilizar para hacer mi papa al horno este es el aceite que yo utilicé bueno, entonces lo primero que voy a hacer es poner en el fondo queso manchego rallado ya está aquí el queso ahora los voy a rellenar con mi papa y todo lo demás voy a ponerle más queso más papa aplastamos un poquito ya el llenado de cada recipiente pues va a ser al gusto si quieren llenarlo menos yo lo puse así para poner toda la papa y finalmente le vamos a poner otra capa de quesito ahora los voy a llevar al horno a 170, 180 grados centígrados por unos 5 a 10 minutos bien chicas y chicos ya está aquí mi papa al horno voy a probar a ver como quedó todavía está un poquito caliente aprovecho está caliente más delicious ahí pueden apreciar ustedes el fondo en donde bueno pues también el queso está derretido bien chicas y chicos como vieron es muy fácil de hacer si quieren ponerle otro tipo de queso adelante hay muchísima variedad de quesos entonces ustedes seleccionen el que más les guste espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar por suscribirse gracias por darle dedito arriba yo los veo hasta el próximo video que estén muy bien muchos besos bye bye